Las balotas rodaron para dar con el ganador y los premios esperaban para ser llevados a casa. Así se cumplió el bingo castillista, donde se vivió un espacio recreativo que permitió recordar que esta es una institución oficial que procura mantener la educación como una de las mejores del país. El bingo, el 58, el 32, el 50. La prueba de que lograron el objetivo lo demostró la gradería del Coliseo, lleno total y una satisfacción para sus participantes al saber que los premios realmente cumplieron con el objetivo de ser útiles para cada uno de los ganadores. Una vez más se lució el Colegio El Castillo con las actividades donde todos participaron para un bien común. Esta actividad cerró con broche de oro la participación de los castillistas en este 2022. Esperan nuevas oportunidades para lo que se acerca en materia de educación y que proyectarán para el próximo año.